Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer la canción Eres tú, ya grito abierto, te lo digo y si no dudas, pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer la canción Eres tú, ya grito abierto, te lo digo y si no dudas, pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te pide mi alma tranquila como un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré mi alma tranquila como un síntoma de amor Oye, un hombre, se ha cruzado en mi camino de tan bonita, de figuras culturales de juvenil, de mejillas sonrojadas y de castigo, una carita angelical hoy un auge, se ha cruzado en mi camino de tan bonita, de figuras culturales de juvenil, de mejillas sonrojadas y de castigo, una carita angelical cómo no voy a decir, que me gustas cómo no voy a decir, que a tu lado quiero estar dale una permisa, mi ser de enamorado siento mis corazones, y eres loco de mi soñar cómo no voy a decir, que me gustas cómo no voy a decir, que a tu lado quiero estar dale una permisa, mi ser de enamorado si entre mis brazos, quieres dormir y soñar si entre mis brazos, quieres dormir y soñar si entre mis brazos, quieres dormir y soñar